Del 19 al 22 de marzo se realizará en el Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay Setapar en Iguazú, Alto Paraná, una nueva edición de la Feria Innovar y donde se destaca la habilitación de un pabellón empresarial exclusivo del segmento agropecuario. La muestra, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias, UEA, espera recibir a unas 30 mil personas en los cuatro días que dure la exposición.